Desde las más remotas entrañas de la tierra, llega la loca comehueso. Esalo, 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 dale hueso, esalo, 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 dale hueso. Hay una loca muy loca, hay una loca muy loca. Loca le dicen chucha, pero, loca le dicen chucha, pero. Esa loca, esa loca, esa loca. Los perros se desesperan cuando ven venir la loca. Ayer la pusieron presa porque ella estaba peleando. Ayer la pusieron presa porque ella estaba peleando. Como el perro del alcalde, como el perro del alcalde. Esalo, 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 dale hueso. Ayer la pusieron presa porque ella estaba peleando. 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 Ayer la pusieron presa. Esta loca Esta loca Dale muestro Dale muestro Lo estás haciendo muy bien, muy bien 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 Lo estás haciendo 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 muy bien